Un Ford Sierra conducido por Juan Carlos Beduino y ocupado por Santos Pastora Rieta, Enrique Ramón Galván y dos menores, avanza sobre la avenida Roca. Cerca de la plazoleta de Orrego se detienen al ver a una amiga, María Esther Nieva, sentada en un Renault 18. Se sorprenden al ver que Nieva está en compañía de Ángel, el Mono Ale. El calor de la discusión termina en el fuego de un tiroteo. Beduino consigue escapar y correr herido hasta tomar un taxi. En el auto yacen muertos Galván y Arrieta. Las víctimas pertenecen a la banda conocida como Los Gardelitos, un grupo de punguistas de Tucumán. Tras este enfrentamiento, Los Gardelitos abandonaron la provincia y se erradicaron en Buenos Aires. Los Sale también desaparecieron durante un tiempo, hasta que se entregaron tres meses más tarde. La chancha fue sobreseída. El Mono pasó un año y medio en la seccional 2, acusado de exceso de legítima defensa. El 7 de octubre de 1978 recuperó la libertad.